Conoce a los guardianes de tu puerta, como tus valores, que en muchos libros te los dicen, ¿no? Tenerlo con esa claridad, creo que empiezas a fluir de una mejor manera. ¿Cuáles pueden ser nuestros nudos? ¿O cómo desatar esos nudos? ¿Qué te hace sentir bien? Pero la mayoría del tiempo hay que tratar de mantenernos sintiéndonos bien o haciendo cosas que nos hacen sentir bien. ¿Qué hice hoy para que me hiciera sentir bien? Estoy haciendo cosas que me hacen sentir bien o la neta no. Y si tú sientes que te estás haciendo feliz a ti mismo, pues vas por buen camino, ¿no? Encontrar tu rumbo y elevar tu vibración son los mejores regalos que les puedes dar a este planeta. Peter Kelly Bienvenidos a Lo que no suma resta, donde buscamos ser un estímulo para que inviertas más tiempo en ti, física, mental y espiritualmente. Y como consecuencia, este es un paso más cerca de tu mejor versión. Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo, mucha buena onda. Mi nombre es Goyo Leñero. Y el mío, Erick Hernández. Y este es el episodio número 79. Y es un comparte y reparte, es el número 5. ¿Cómo estás, carnal? ¡Bienvenido a Flota! Carnal, a todo dar. ¿Tú qué rollo? ¿Cómo están? Comunidad, familia, acá andamos de nuevo contentos de otro episodio más. Sí, y de verdad que estos episodios de comparte y reparte, carnal, me gustan mucho. Pues me gusta mucho charlar contigo, aunque no estemos grabando, aunque estemos grabando, se me hace siempre bien enriquecedor. Entonces, los disfruto, todos los disfruto y estos los disfruto de una manera muy especial. Y recordar a la Flota, porque luego pasa que a lo mejor probablemente este es el primer episodio que nos están escuchando. Si es así, dense un tour por todos los episodios que tenemos. Pero, bueno, ¿de qué tratan? ¿De qué van estos episodios de comparte y reparte? Mi carnal, el Goyo y yo platicamos un poco. No hay verdades absolutas, no hay blancos ni negros, solo hay matices. Compartimos aquí, por ejemplo, algunos libros que hemos leído y que nos vuelan la cabeza. Pues aquí los estamos dejándose información o eventos en los que hemos estado, situaciones que vivimos en nuestra vida. Pues de eso va, ¿no? Chalarlos entre Goyo y yo y pues conectar todavía más con ustedes. Entonces, pues el día de ahora tenemos otro comparte y reparte y la neta está muy, muy chingón. No sé si tú quieras dar. Hay un poquito de contexto de lo que vamos a hablar, hermano. Seguro, bro, seguro. La neta es como comenta mi bro El Eric. Esta vez vamos a platicar un poquito del libro que estamos leyendo, que está bien pasada de lanza. A mí me gusta bastante. Se llama A.C. Hurt, he's hiring. La tierra está contratando, si lo queremos poner en español. Se lo súper recomendamos, la neta está poca madre. Y pues en sí va hablando, así a grandes rasgos. Este, esta autora, Pita Kelly, va compartiendo algunos aprendizajes que ella ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Ha sido una persona, ella es de Australia, pero vive en Estados Unidos. Y pues escribió ese libro hace cinco años, más o menos, en el 2017. 2017, 2018, ¿no? Más o menos. Tiene como cinco años, pero toda su historia está muy padre. Y habla, pues, de la nueva forma que ella considera para vivir y hacer negocios, ¿no? ¿Cómo ver también el dinero? ¿Cómo enfocarnos? ¿Cómo enfocar nuestra energía? Y, pues, al mismo tiempo, conformar equipos. Y va dirigido mucho, pues, a estas nuevas generaciones, que somos los millennials y los centenials, ¿no? Pero creo que todo lo que vamos a platicar, pues, abarca para todos, ¿no? Creo que en eso no hay edad. Sí, de hecho, a mí antes de como entrar, porque como ya que Goyo nos platicó un poquito el contexto de lo que queremos compartir el día de ahora con ustedes, Flota. Y decirles que, pues, les vamos a aventar por ahí algunos aprendizajes que nos han dejado. También ser muy, este, muy honestos. Estamos todavía en el proceso de terminarlo. La neta es que está pasado de lanza el libro. Este, y seguro, seguro me cree que puede haber parte dos. Pero a lo que voy es a mí algo, antes de adentrarnos estos aprendizajes, este, a mí algo que me vuela la cabeza es que, pues, fue escrito hace cinco años. Y creo que hoy, 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 en este momento, más que nunca, aplica todavía mucho más lo que está diciendo así, pero un chingo más. Entonces, yo lo leí, ese, ese, más bien yo vi la recomendación en un libro de Tony Robbins. No me acuerdo cuál libro fue, pero... Despertando el Gigante que lleva dentro, ¿no? Creo que sí, es Despertando el Gigante que llevas, Despertando el Gigante Interior se llama. Despertando el Gigante Interior. Y, pues, digo, güey, o sea, hace cinco años y ahorita, cabrón, todavía, se me hace muy interesante. Y creo que siempre lo hemos dicho, güey, yo. Entonces, este, pues, cuando tú sepas algo, pues, es compartirlo. Y sí me siento como con el compromiso de todo lo que llega a mi cabeza. Es como, guau, si sé que es funcional, pues, a darle, ¿no? Ah, güey, bueno, la neta es que esa información sí está, está muy chida. Y yo siento también a lo que mencionabas, bro, que sigue aplicándose hasta estos tiempos. Después de cinco años que se creó ese libro, pues, más bien era nuestro momento de esa información, ¿no? Porque, pues, la información ahí está. Sí. Y es para todos. Y, pues, que ya nos caigan los veintes o yo, como decimos por ahí, que te caiga el rayo de esa pendejador, pues, ya es otra cosa, güey. Ya sé. Pero, pues, bueno, vámosle dando, vámosle dando. Ella habla en este libro de varias, como en sí en sí, como tres topics, tres temas generales. Uno, ella menciona la nueva manera de vivir, nueva manera de liderarnos y, pues, también la nueva manera de ganar, ¿no? O de generar. Exacto, de todo lo que tiene que ver con el negocio y el billuyo, pues, entonces, si te parece bien, carnal, este, si quieres, vamos puntualizando los aprendizajes que nos quedaron por esos tres topics. Entonces, vamos empezando por lo que comparte Pita Kelly en esta nueva forma de vivir que ella ve. Si quieres, ahora sí que lo que tú te haya quedado, lo que tenemos ahí de contexto, pues, carnal, donde le quieras dar, este, yo creo que cualquier punto está de poca madre, la neta. Venga, ella menciona que somos, todos sabemos, nos identificamos, creo que todos somos unos entes de pura energía, ¿no? Y ella menciona, ella se pone, ¿cómo decirlo? Chuscamente o curiosamente, menciona el cuerpo humano como si fuera una manguera, ¿no? Una línea. Y menciona muchas veces que esa energía, a veces en la metáfora, pues, en esa manguera, pues, tenemos nudos, ¿no? Diferentes nudos, no está bien la línea de esa manguera y por ende, por ende, pues, pues, no fluye, no fluye o llega menos agua al final de la manguera. Si así lo queremos ver y, pues, estamos como estancados o como atorados en muchos aspectos energéticos, emocionales, esto y lo otro, que no nos deja de cierta manera, pues, fluir. Es chido y puede ser que cuando estemos fluyendo bien, pues, ahí se puede decir que es la abundancia, ¿no? O el éxito, porque todo empieza a fluir padre, todos tus aspectos profesionales, espirituales, de relación, de negocio, shalala. Pero hay que estar bien alineados. Este, a lo mejor ya lo hemos leído nosotros, bro, de otros lados, pero esta metáfora está muy chida. A lo mejor nunca la habíamos visto de esa manera y se me hace muy bonita, pues, ¿no? Porque te hace como enfocarte, ok, pues, hacer conciencia, hacer introspección y, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando a nivel emocional mío, no? ¿Qué traigo de hace tiempo que tengo que desatar esos nudos para poder avanzar y fluir padre, no? Sí, a mí, cuando lo estaba leyendo, lo asocié mucho con lo que comenta Nef en sus terapias, que le mandamos un saludo al carnal Nef. Él comenta, pues, que el cuerpo se va modificando por las situaciones que van pasando. Entonces, si tú no sueltas las emociones que tienes, pues, tu cuerpo va modificándose, ¿no? O sea, va haciéndose una coraza y, pues, en este tipo de terapias, pues, lo dejas fluir, ¿no? O ser muy consciente de tus emociones y, pues, dejarlas fluir. Entonces, en este caso, lo asocié mucho porque Pita Kelly dice eso. O sea, hay personas, hay situaciones, hay lugares, hay trabajos. Hay, sí, experiencias que hacen que tu manguera se empiece a hacer nudos, pero hasta cosas mínimas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo burdo, pues, no sé, si ir con tu familia los fines de semana es algo que te atora, aunque sea tu familia, pues, es un nudo que estás poniendo y que está a lo mejor implícito por las costumbres, pero hay que deshacerlo, pues. O sea, es algo que no te está dejando fluir. Entonces, ella decía eso. O sea, por ejemplo, si, ¿qué no te deja fluir? Yo, de hecho, te hace un ejercicio de como de que escribas cuáles son tus nudos y yo comparto, pues, un poco de los míos. Me gusta echar chela, me gusta cotorrear. No soy acá un vato también. En algún momento de mi vida lo fui, tampoco no soy un santo. Pero ahorita, en este momento, encuentro placer en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he notado? Que uno de los nudos es, pues, de repente echar te chelas de más, ¿no? Porque al día siguiente, pues, este, te empieza, te empieza a modificar, ¿no? A mí. Entonces, eso es un nudo para mí, que si lo dejo de hacer, si lo dejo de tener, pues, la manguera fluye, pues. Y eso está muy chido. Justo lo que se hago yo, pues, esta manguera dice que, pues, todo mundo estamos, desde que nacimos, conectados al planeta, pues, para que haya energía circulante, pues, así. Pero, pues, uno empieza con estas situaciones a empezarle a hacer nudos, pues, a la manguera, pues, tal cual. Como si la estuvieras apretando cuando estás regando. Y eso es lo que pasa. Probablemente puedas vivir, pero, pues, no va a fluir chido. Entonces, se me hizo muy chingón. Y justo ese aprendizaje, ella lo llama como eso, pues, una manguera sin nudos, pues, que todo. Por cierto, el libro, si lo van a comprar, está en inglés. Pónganse truchas con el inglés, porque la neta, que los libros, este, de los últimos libros que he leído, los más perros han sido, este, en inglés. Y no hay, no hay traducción. Entonces, Flota, se los, se los recomendamos. Este, bueno, todos los puntos que anotamos aquí. Otro que a mí me gustó mucho es, conoce a los guardianes de tu puerta. Este, ese es de los aprendizajes que también me quedo. De hecho, lo tengo en mi pizarrón de mi cuarto. Que ella habla mucho de, estos, estos guardianes son como tus valores, que en muchos libros te los dicen, ¿no? Ella lo dice de una forma, lo que me gusta es que lo explica de una forma muy digerible. Entonces, ella es lo que, si tú pones esos, esos valores los tienes bien arraigados, pues, y lo, y lo asimulas en una puerta. Todo lo que no sea compatible con esos valores, no lo vas a dejar entrar y no vas a dejar que, este, pues, van a ser los guardianes, pues, para que no llegue eso a tu vida. Entonces, tenerlo con esa claridad, hasta llevarlo al negocio, pues, o en tu negocio poner, justo ayer hacíamos una práctica con mi equipo de trabajo, ahí en los colchones Unicomfort. Este, justo eso, pues, poner los valores, los gatekeepers, este, muy claros para, güey, si esto, si cualquier cosa que esté fuera de esto que entre equipo lo estamos poniendo no es, pues, no es bienvenida. Entonces, se me hizo muy, muy, muy interesante, se me hizo muy chido cómo, cómo lo explica y hay neta que hay que escribirlos, de verdad, y si somos fieles a eso, no mames, o sea, creo que empiezas a, a, todavía fluir de una mejor manera, pues, si sabes. Sí, exacto, una manera de, de, de pescar, este, cuáles pueden ser nuestros nudos, o cómo desatar esos nudos, menciona, qué te hace sentir bien, ¿no? Ahí está el medio del asunto, siempre todo está en nuestra vibración y cómo nos sentimos todo el tiempo. Obviamente, tampoco es todos paz y amor y todo el rato bonito, pero la mayoría del tiempo hay que tratar de mantenernos sintiéndonos bien o haciendo cosas que nos hacen sentir bien. Por ahí dice que si en la noche cuando, pues, te acuestas y tocas tu almohada, pues, cuestionate eso, ¿no? ¿Por qué, por qué, qué hice hoy para que me hiciera sentir bien? Estoy haciendo cosas que me hacen sentir bien, o la neta, no. Seamos bien honestos, podemos decir misa a los demás, pero, pero neta, ¿qué onda contigo? Y si tú sientes que te estás haciendo feliz a ti mismo, pues, vas por buen camino, ¿no? Pero al chile, pues, muchas veces hacemos cosas que, pues, pues, no te encantan o no te gustan y no es que esté bien o esté mal, pero, pues, es pescarse y ser bien sinceros con uno mismo, ¿no? Es por eso que, que, pues, muchos traemos muchos nudos, cabrón. No, si haces, si haces como el scouting, pues, de todo, o sea, si escaneas tu día, este, seguro hay cosas que ya las hacemos implícitas. A mí me pasó, pues, por eso es que me ha encantado el libro, que también eso es otra cosa, y lo hemos comentado, Goyo y yo, o sea, está la información, pero, pues, sin acción no es nada, ¿no? Entonces, lo que lean aquí flota, pues, traten de aplicarlo, porque si está, si está interesante, pues, si es un libro que, que, que les va, los va a poner a chambear, si ustedes quieren, pero vale, vale la pena, y sí, y justo lo que dice Goyo, pues, empieza a ver, este, realmente todos pequeños o gran, o grandes nudos, pero realmente, si tu, tu energía, si deja de fluir, pues, o sea, por ejemplo, uno de los que tengo así muy claro es no, no estar rodeado de gente que no es, este, es, que es ininflamable, así, tal cual, eso me queda claro del libro de, de Richard Branson, esa frase la tengo, y sí, es que, yo necesito en mi vida, yo hablo por, por mí, pues, necesito en mi vida personas que, que fluyan, que, que traigan, que se prendan, que traigan esa chispa, porque me hacen crecer, pues, yo de ellos aprendo mucho y me hacen crecer a mí, y viceversa, entonces, eso lo tengo también como uno de los, de mis grandes nudos, cuando estoy al rodeado de personas que, que, pues, no, 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 no les prende la chispa, pues, la neta. No, y sientes, ¿no? Cada día es más, híjole, a lo mejor va a sonar medio gacho, pero, pero cada día siento que somos más conscientes de, de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? De volar a ubicas, pues, eso que dice Eri, pues, no, este brother o esta carnalita, pues, así como que no, no tenemos el mismo track. Eso, eso. Está chido, ¿no? Pues, cada quien es tuyo, pero son personas que no, pues, a lo mejor no puedes pasar mucho tiempo porque, pues, como dices, ¿cómo dices? Esa es la frase, así, tal cual, o sea, no es, volvemos a lo mismo, no es que estén haciendo las cosas mal, nada, o sea, solo de, cacharte que, que, pues, no van por donde mismo, y ya, pues, este momento yo traigo otro, otro momento, así, tal cual, y tú traes otro momento, y está bien, vamos a, a darle cada quien por su rumbo, ¿no? Otra de las cosas, este, pasando a otro de los aprendizajes de este, de este primer topic, que es como la nueva forma de vivir, que comenta Pita en su libro, a mí, algo que me gustó mucho también es la energía circulante. Ella comenta que, esto, esto, ¿qué quiere decir? Como, se me hizo muy perro porque yo soy una persona muy rutinaria, pues, y que me ha ayudado mucho la rutina, pues, me ha ayudado mucho a, a conseguir un chingo de cosas que quiero, pues. Pues, este, voy a quitar la palabra éxito de la ecuación, pues, a conseguir cosas que, que para mí son importantes, este, para Erick Hernández son importantes. Entonces, ella comenta que también en esa rutina, dice, la rutina no es mala, pero hay que, hay que darle dinamismo, pues, o sea, métele cosas a tu rutina, agrégale dinamismo, agrégale, agrégale cosas diferentes, pues, porque si no, esa energía no, no fluye, pues, esa energía se queda estancada ahí, pues. Entonces, siempre que lleguen personas nuevas, siempre que, vete a lugares diferentes, siempre, siempre con dinamismo porque la energía sí va a fluir, se va a quedar, que si no, el ciclo se, se cierra y se queda y se queda y se queda en el mismo lugar y no fluye y no te llega energía de otras personas o de otros lugares o de otras situaciones. Entonces, eso a mí me voló la cabeza, este, trato de, te digo, tengo rutinas muy claras en la mañana, pero he tratado, después de leerlo, digo, wow, creo que también variarlo está, está interesante. Pues, sí, 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 la verdad que, este, justo ayer tuve una charla muy chida con, en mis clases de inglés, este, con una amiga que, la maestra justo estábamos echando desmadre y la chica me decía, se sentía mal al principio. Y después, se sentía mal, traía como dolor de estómago y en las clases puedes llevar chelas, decir, no, es que yo no quiero una chelita porque así me siento mal, ¿no? Y, y como ya después de media clase, dije, no, ¿sabes qué? Sí, y ya que acabo y se ve, es que yo me doy cuenta que, que las personas me dan energía, las situaciones me dan energía y me, esa es mi cura y fue así de, pfff, me voló la cabeza y dije, wow, es que sí es cierto. Si tienes ese dinamismo, llegaban otras personas y es, puede ser medicina, o sea, pueden llegar personas que no están en el mismo track y pues va a ser hasta, hasta más enfermedad, cabrón, pero eso, eso me gustó, pues me gustó eso de la energía circulante y lo tengo muy, Ya, de verdad, lo he estado aplicando últimamente, no digo que, que ya lo tengo. No, y es eso, es eso, lo menciono incluso en el libro, Pita, que dice, cuando tu manguera, sin el burban, cuando tu manguera, ya sabes los latinos y sabemos que nomás estamos ahí, cuando, cuando tu manguera, tu línea, está sin nudos, estás alineado a lo que piensas y sientes, pues simplemente fluye más tu energía y puedes regar más plantas, ¿no? O sea, compartir más energía a quien tú quieras, pues, pero si tenemos muchos pinches nudos y ya había un chorrito ahí al final de la manguera, pues tampoco tienes mucho para ofrecer, ¿sabes? Entonces, yo, yo lo he estado viendo, mi manera ahorita de, de, híjole, tengo, desde que me puse a propósito de hacerme una pistola en yoga, bro. Y tengo ya, desde que empezó el año, haciendo diario, 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 no manches, una, mi flexibilidad, dos, pues fortaleces, pero tres, tu energía, cabrón, neta, que respirar y controlar. Si me considero alguien que, que coordino bien mi cuerpo, pues todavía, ahorita más, pero la energía aumenta, cabrón, ¿sabes? A veces, aunque, pues, no duermas tantísimo, es muy importante dormir chido. Sí. Pero tu energía le da, se le da bien cañón y eso está bien chido porque tú ya eliges a quién dársela, ¿no? O te puedo, la puedes enfocar en trabajar otros aspectos de tu vida, pero en sí en sí la energía está cabrón, güey. Está muy, muy cañón. La verdad, sí me identifico mucho con eso. Y no le ponemos mucha atención, ¿eh? Este, y lo digo tirando la piedra porque, porque así lo siento también, pues de repente, este, estamos dando energía, este, sin, inconscientemente, pues, este, que no, que no, que no se tiene que dar. Y hay que cuidarla, la neta. Hay que cuidarla porque sí, este, puta, güey, es, es todo, es todo, la neta. O es una gran parte, para, para, para mí, esa es mi opinión, ¿no? Este, otra cosa que me gustó mucho de, de este, de este topic de la nueva forma de vivir es, eh, y, y trato de recordármelo siempre, 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 y, y a lo mejor ya lo han escuchado en muchas, en muchas otras situaciones, en algunos libros probablemente. Eh, pero, ella comenta que sentirse bien es el camino, no el resultado o el final. Entonces, flota, neta que sí, hay que disfrutar el pinche momento. Cañón, ¿no? Hay que disfrutar aquí, ahorita, así, lo que estamos haciendo ahorita, y me, y se lo estoy diciendo, y me retumba a mí en la cabeza, porque igual soy una persona que siempre, o generalmente, este, y últimamente también, lo he estado cambiando gracias al pinche Nef, carnal, otra vez saludos. Ese cabrón me ayudó más a estar en el presente, la neta, porque de repente me iba mucho al futuro, y, y este, y a querer nada más que pasen las cosas, pero, eh, durante, pues, de repente dejaba de disfrutar. Entonces, güey, lo tengo, lo, lo escribo, y, y los, lo, lo que les comparto son cosas, y sé que Goyo también es así, los, los puntos que, 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 que Goyo, este, tiene, pues, son cosas que nos llegan, pues, y por eso se las estamos diciendo. Entonces, esperamos que, que sean, este, también funcionales para ustedes. No sé, carnal, eh, veo que por aquí pusiste como algún fragmento de una página, no sé si quieras darle antes de pasar a la nueva forma de liderar que propita Kelly. El fragmento que viene en la página, este, me gustó, me gustó mucho, voy a tratar de hacer la traducción simultánea, porque, pues, ya saben, bien. Entonces, dice que el universo está hecho de energía y está, pues, disponible para quien esté dispuesto o consciente para, para apreciarla, para leerla, sentirla, pero no se, al mismo tiempo, si no somos conscientes, no la sientes. Y eso es una energía, pues, cósmica que ha estado ahí por siempre, ¿no? Desde que se creó, como lo queramos ver, el universo, la vida, etcétera. Y, pues, nuestro objetivo, nuestra meta hoy, siempre debe ser, este, pues, como viajar bien alineados a nuestro sentir y nuestros, nuestras metas, objetivos que queremos en la vida. Para, para, pues, simplemente estar como en una autopista fluyendo, ¿no? Una vez que ya te alineas y estás como en la autopista de tu vida, de tu sentir, de tus, de tu enfoque, pues, ya es como pura inercia, ¿no? Ya lo habíamos platicado a lo mejor en otros episodios, pero ya lo vuelvo a mencionar. Y, y siempre, siempre, siempre échate un clavado a ti mismo y, y enfócate en sentirte bien. Creo que ahí, eso a mí me hizo mucho sentido, mucho ruido, de que debes, debemos tratar de siempre estarnos sintiendo bien. Con nuestros pensamientos, con nuestro sentir o con tus acciones. Y creo que si te haces sentir bien a ti mismo, fluyes de manera bien bonita y, y, pues, ayudas a más personas, ¿no? Sí. Estás sintiendo esa energía. Pienso que, estoy muy loco. Pienso que con eso que compartes, carnal, también se puede resumir justo con la frase que, que abrimos, pues. Sí. El mejor regalo que le puedes dar a este planeta es encontrar tu rumbo y elevar tu vibra, tus vibras, con tus vibraciones. Sí, ahorita las vibras están de repente medio choteado, pues, este, medio ahí tú, Luminati. Pues, tus buenas intenciones. Exacto, pero, o sea, lo digo echando desmadre porque luego así pasa, pero, pero realmente lo decimos de, de corazón, pues, y lo decimos, güey. Todo lo que les decimos, güey, yo es porque realmente lo estamos de verdad viviendo y sintiendo, pues, o sea, y, y créanme que, que cualquier cosa que les, que les compartamos, buena o mala, o si existe lo bueno y lo malo, es, es porque hay, hay, hay una vivencia atrás de eso. Entonces, Plota, este, esperamos que de este, de este topic de, de la nueva forma de vivir les haya quedado algo. De todos modos, les vamos a dejar en la descripción el link del libro porque de verdad, de verdad, de verdad, regálense eso, regálense eso, el, 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 ya lo dijo Goyo en un video que subió en, en estas semanas. La neta, la mejor inversión que podemos hacer es aquí y acá, en la cabeza y en el corazón, pues, y en nosotros porque creo que es, es el camino. Este, bueno, de ahí, eh, como comentaba Goyo, el, el otro topic que tiene el libro, pues, es como la nueva forma de liderar que es, yo creo que es, hasta ahorita, mi parte favorita del libro. La verdad es, es, es porque lo, 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 lo dice de una forma muy, muy bonita, este, tiene una forma muy, muy chida de ver las cosas, este, y solo es una forma, ¿no? Eh, 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 si no, si no, si no se sienten como, eh, traqueados con, o, o haciendo como ese, esa conexión, pues, se vale, ¿no? Pero a mí, a mí, en lo personal me, me encantó y bueno, igual puntualizamos uno de los aprendizajes que, que me queda es, y yo lo, lo puse con mis palabras, es, permiso para cagarla, eso está bien chido. Así, que te des cuenta que no hay perfección, cabrón, no hay perfección, no hay perfección en ningún momento de, de nada, la perfección, este, no sé si exista, y si exista, creo que sería un poco aburrida, porque dejas de aprender, esa es mi, mi forma de ver las cosas. Filosofía. Pero, pero sí, el permiso para cagarla está muy chido y me llegó, pues, porque de repente, justo en esta etapa de mi vida, pues, me ha tocado estar trabajando mucho en este, en este tema de, pues, de llevar equipos de trabajo, pues, estar tratando de, de, de ser un líder o gerenciar, pues, lo, lo, lo mejor que se pueda y, y dejar huella, ¿no? Y, y de repente, uno solo se presiona bastante y quieres que todo quede así muy, muy bien y, y pues, no, cabrón, la neta, y se vale, y se vale, y se vale cagarla y se vale, este, ¿cómo se llama? Reconocer. Reconocer, aprender y, yo creo que eso más bien, se vale cagarla, pero siempre que tengas la idea de, de, de aprender de esa cagada, pues, ¿sabes? Y, totalmente, y, todo bien, hermano, pero más que nada, también, complementando lo que dijiste, bro, como siempre estar intentando nada más cosas, ¿no? Reconocer que te funciona y que no, y dale, o sea, no, no, no clavarnos a una sola manera, de que a alguien le funcionó y a huevo queremos hacerlo así, ok, tomo lo que me sirve de eso, pero también estar intentando, estar intentando, 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 y más de una cosa te va a funcionar a ti, ok, recordemos. Creo que si algo, algo me, me ha dejado este libro, y estoy trabajando mucho en mi persona, es no compararse, caro, la neta, cada quien somos diferentes, todos tenemos diferentes procesos, ritmos, tiempos, y darle sin miedo, ¿sabes? Si la vas a regar, o como dice el Eric, cagarla, pues no hay pedo, no pasa nada, güey, le vuelves a intentar, o de otra manera, y la cosa es seguir adelante, ¿no? Sí. Y liderarse a uno mismo, liderarse a uno mismo significa como estar bien alineado con lo que tú piensas y sientes y hacerlo, y de esa manera, pues poder, pues a lo mejor si estás liderando a otras personas, o impactar a otras personas, o inspirar a otras personas, como lo queramos decir, influir en otras personas de manera, pues padre, ¿no? Agregando valor, o resultados en lo que hagas, pues eso está chido. Sí, yo creo que una de, una, se puede resumir ese pedo de, de, de darte el permiso para regarla, es, en, en una frase que la, que, que la autora Pita Kelly, este, la, la dice mucho, y me encanta que es, eh, soy human as fuck, I'm human as fuck, así, soy totalmente humano, o sea, güey, los humanos estamos y la cagamos seguido, y la regamos y nos tropezamos, entonces si tenemos ese recordatorio, la perfección se va a la chingada, perdón por, me, soy así de pinche mal hablado, este, y de repente se me sale, porque me, 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 me llega, pues así muy, este, pues muy heavy, y, y creo que cuando tenemos ese entendimiento de, de que somos human as fuck, este, la perfección se va, y, y, y también se van esas comparaciones, y, y se van los no hay mejores, y, pues solo, eh, ahora sí que lo mejor es, como dices tú, liderarse, entonces, me encantó, me encantó, me encanta como lo, lo explica Pita, este, y, no mames, de verdad que, eh, me, me abre los ojos, pues porque te digo, de repente, y tiramos la piedra, y tiro la piedra, porque sí, pues, ya a mí también me gusta ser perfeccionista, y de repente no quieres que nada salga mal, y, no, 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 eso, eso nunca va a ser, creo que no es el camino más llevadero, no es el camino más llevadero, sí, no, está cabrón, y más que nada, nunca perder nuestra, nuestra esencia, ¿sabes? Todos somos auténticos, únicos, irrepetibles, y ser tú, la neta, no andar acá tripeando con, pues con cosas que a lo mejor no te identificas, ¿sabes? Está chido y todo, pero pues también, no dejes de ser tú, creo que eso es bien importante para poder seguir avanzando en nuestro, Sí, le llaman como alignment, es como, como nuestra línea, pues, nuestro enfoque, tu rumbo, tu propósito, tu, sí, 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 eh, otra de las cosas que, que me encanta esta nueva forma de liderar, y esa, me vuela la cabeza, cabrón, me llegó así, dice, o el aprendizaje es, cambia tu mundo, no el mundo, cambia tu mundo, no el mundo, puta, Cuando leí eso, no trates de solucionar lo que no está en tus manos, o sea, solucionate tú, carnal, o sea, alíñate tú, y eso va a llevar por, puede traer por consecuencia un chingo de cosas, no trates de cambiar a personas, no trates de cambiar a él, cada quien, como decimos, cada quien trae, este, su, su color, cabrón, su, su momento, Así cada quien trae su momentum, y si, y si conectamos, y si estamos en el mismo momento, qué chingón, vamos a darle y vamos a pegarle chido, pero si no, no trates de jalar, no trates de cambiar, y eso, eso, eso me llegó, cabrón, me llegó, cabrón, porque luego, luego te digo, ya me conozco, Somos bien mechiches a veces si queremos arreglar el mundo de los demás, mejor enfócate en uno mismo, cabrón, no mames, Sí, ya me conozco, la neta, entonces, puta, me llegó, como no tienes idea, y trato de aplicarlo día a día, y no nada más en el trabajo, o sea, yo creo que esta nueva forma de liderar aplica para, pues, para ti, para liderarte tú, así, en todas tus, en todas tus, sí, en todas las situaciones de tu vida, Este, otra de las, de las cosas, este, no sé si quieres agregar algo aquí más, hermano, Ahí vuelve a ser énfasis esta chava, la autora, de lo mismo, ¿no? Siempre a lo, ella menciona que cuando te acuestas, que te pongas a reflexionar, pero la neta, pues, puede ser en cualquier momento, ¿sabes? O sea, que tengas ahí un espacio, un minuto o dos, ponte a reflexionar tú mismo, ¿no? Hacer introspección, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me hace sentir bien? No, siento que me estoy llevando hacia donde quiero ir en mi vida o no, y ser bien neta, ¿no? Entonces, los invito a eso, a pensar, ¿no? A conectarse con uno mismo, ¿no? Con lo que quieran las demás personas, ¿qué quieres tú? A veces no sabemos ni qué pedo con nosotros mismos, pero es padre darte el tiempo, porque solamente así, dice por ahí que la calidad de las respuestas está en la calidad de las preguntas que te haces. Entonces, ¿qué te estás preguntando? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Sí, sí. Y muchas veces ahí, dentro, ahí está la respuesta, nada más que nos da a veces cus, cus, cinco razones de la cura. Pero es darle, es darle, y se encuentran cosas bien bonitas, ¿no? Sí. Ahí está todo, dentro de nosotros. Sí. Este, hay otro, otro de los puntos que, antes de pasar al tercer topic y el final, que de hecho este episodio va a ser corto, flota. Este, eso me encantó también, porque ella también, eso se nos, se me está pasando como comentarlo. Ella también, se me hace muy chido porque en el libro pone muchos ejemplos de cómo se maneja ella también en redes sociales, pues. Y eso me gusta un chingo porque, porque es lo de hoy, pues, o sea, es lo que está ahorita en este momento. Ya los correos y ese pedo sí sigue existiendo, pero la comunicación más fuerte ahorita es por redes sociales. O quieras o no, WhatsApp, lo que tú quieras, redes sociales. Entonces, ella habla mucho, este, lo comentaba Goya hace un ratito, lo de siempre, siempre sé tú, no pierdas tu esencia. Dice, como eres, exprésate en donde sea, o sea, como sea, cabrón, así. Y siempre, siempre sé tú, hasta en redes sociales, pues, no pongas otros perfiles, no pongas otras caras, no seas, sé tú, cabrón, sé tú, porque. Lo que es. Porque, a pesar de que estamos en redes sociales, estamos hablando con humanos, pues, no estás hablando con un robot. Entonces, los humanos conectan con humanos. Entonces, se me hizo muy, muy chido. Y otro de los, y otro de los puntos, este, a reserva de que tú tengas otro que quieras compartir, canal, que creo que este, de este topic de la nueva forma de librar, sería el último que nos queda. Sí, dale, canal. Ahí, ella lo, lo, lo comenta, lo digo en inglés, real goals and bullshit goals. Se me hizo muy chido. O sea, hay propósitos, objetivos reales y hay propósitos, este, banales. Los pudieras decir así o, o que son, este, circo maroma y teatro, pues, o sea, los. Como que no te la crees, pues, muy inalcanzables, muy fantasiosos. Sí, y también lo dice ella, este, se me hace muy chido, volvemos a este tema de las redes sociales, por eso lo saqué, porque dice que a veces te pones objetivos que ella le llama bullshit goals, que son, ni siquiera son tuyos y te los pones porque los estás viendo y te los pones porque son la persona que sigues. No, 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 no. O sea, pues, regrésate, regresémonos al, al, al punto de la nueva forma de vivir. Alíñate, carnal, o sea, todos los propósitos, todo lo que hagas son tuyos, o sea, son tuyos los reales, cuáles son, por más, aquí cabe la palabra, por más pendejo que se escuche lo que sea tu objetivo, es tuyo, carnal, y te hace, o carnala, te hace ser tú. Entonces, hay que, te digo, me, me llegó, o sea, de verdad, lo, lo que estamos poniendo aquí son cosas que digo, guau, y las, y me llegan porque de repente pasa, carnala, a mí me ha pasado, y digo, guau, en qué momento quiero esto, cabrón. Si esto ni siquiera es lo que haces a Eric, ¿sabes? O sea, esto no. Y lo, puede ser lo que sea, pues, puede ser lo que quieres, que correr un ultra, que correr, sí, 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 me encanta, carnal, pero ahorita no es mi momento para eso, es otras cosas. O sea, eso me llegó, dices, güey, pues sí, mis compas y me encantaría, pero yo ahorita, ahorita, en este momento, no, quiero eso. Y eso está chido, no apropiarte de esos, de esos objetivos que no son, no son tuyos. Entonces, puta, carnal, me, me encantó así, dije, guau, carnal, qué, qué chido, o sea, la verdad que flota, es un pequeño resumen, o cosas, no es ni resumen, cosas que, que nos han volado a nosotros la cabeza con este libro. Pero, de verdad, dénselo, dénselo, por favor, regálenselo, dénse ese tiempo para leerlo y, 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 pues, abrirse, la neta, que está muy chido el libro. Y dénse tiempo para, para, para ustedes mismos, ¿sabes? O sea, todos debemos de tener ese momento creativo, ¿no? De, de, de ocio, a veces pensamos que tenemos que andar en chinga todo el día y esto, haciendo cosas y, no, también en momentos de, de ocio, como dice una rolita por ahí, son necesarios, ¿no? Para la creatividad. Cultura profética. De cultura profética, me encanta esa rola. Que, que es cierto, ¿no? Muchas veces date tiempo, date tiempo para ti, un minuto, diez, una hora, lo que te sea posible. Y, y, pregúntate, ¿no? Cuestiónate, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Te hace sentido lo que estás haciendo para lo que tú quieres? ¿O qué quieres? En sí es eso, hacer introspección ahí, créanme que empiece a cambiar. Sonará muy tonto o locochón, pero las cosas empiezan a cambiar cuando empiezas a tener un buen diálogo contigo mismo. Porque empieza a fluir, empiezas a desatar esos nudos, empiezas a encontrar cosas que, que no eres consciente, y empieza a fluir todo de mejor manera. Entonces, si con algo se pueden quedar, cuando aquí es una, dénse ese libro, dos, dénse tiempo para ustedes mismos. Está muy cañón cómo todo empieza a fluir. Sí. Neta. El autoconocimiento. El autoconocimiento. Creo que va a ser mi palabra de este año. Pues es que ahí está todo, bro. Sí, machín, machín. La tengo muy presente, muy claro. Y bueno, este, en este, no, no, en el tercer topic y último es la nueva forma de ganar, de hacer negocios, del dinero. Les somos sinceros, yo lo hablo con sinceridad, este, todavía hace falta como para terminar esa parte de, hablando en la lectura, pero de lo que llevo y de lo que llevo hago yo, no sé, bueno, me ha volado la cabeza. Y la verdad que está muy, muy chido. Y hay uno de los puntos, lo, lo voy a, este, no lo tengo escrito, ahorita en un momento más lo comentamos, pero bueno. Eh, uno de los aprendizajes que me queda de esta nueva forma de ganar, de hacer negocios es, el dinero no es, es nuestro equipo de trabajo, los negocios son el portal. Putacón. Ay, güey, la vida es bien bonita, carnal. Este, hace como tres semanas, ¿te acuerdas que te dije que salí con, con el, con el primo de Viri, el, el merino, carnal? Si estás escuchando esto, Cristian, cabrón, te admiro, carnal. Este, y él me dijo algo bien chido, nunca había escuchado ese concepto del dinero, cabrón, que creo que queda aquí. Y ese, güey, yo el dinero lo veo como una persona. Es una persona, tal cual. Si la tratas bien, si te relacionas como te relacionas con una persona, va a estar chido. Si lo entiendes que es una persona que es alguien de tu parte de tu equipo de trabajo. Nunca había escuchado ese concepto y me voló la cabeza. Dije, este cabrón, qué pedo. Y dije, nada, ya ahí atrapó mi atención completamente. Si ya la tenía, así, a ver, güey, explícame más de ese pedo. Y se me hizo muy chido. Dice, yo lo trato como un compa, como, como me encanta tratar a mis compas y como llevar esa buena relación, pues, o sea, siempre tratar de mejorarla. Y se me hizo chingoncísimo. Dije, guau, este carnal. Y la neta es una persona que tiene dinero circulante y le va chido. Entonces dices, guau, este cabrón, seguro hay algo que aprenderle. Entonces creo que esto es, es, cabe ese ejemplo en esta frase que, que comparte Pita Kelly. El dinero es nuestro equipo de trabajo, los negocios son el portal. Se me hizo súper chido. Totalmente. Y también, pues, siempre estar pensando en, en bien común, ¿no? O sea, no solamente se trata de, ah, sí, un ejemplo. Si eres jefe o lo que sea, de ser acá bien, no sé cómo decirlo, bien gacho, bien tirano, bien culé con tu banda. No se trata de eso. Se trata de que todos estemos chido, todos estemos trabajando en equipo, como ya lo dijimos. Y, y pues, que todos salgan beneficiados, que siempre hay un ganar-ganar y esto empieza a fluir padre. Y como dices, sanar esa relación con el dinero. Porque muchos pensamos, ah, no, el dinero, ah, no, el dinero te va a ser, te va a ser, te va a ser, te va a ser, este, codicioso. Mano, dicioso. Bueno, güey, la neta, también una frase que a mí me dijeron, no sé si ya la había mencionado antes, bro, es el barro, el dinero, simple y sencillamente te va a ser más de lo que ya eres. Si eres buena persona, vas a ser más, cabrón. Si eres una persona con buen corazón, vas a ayudar, vas a impactar, vas a ser más. Pero si eres un hijo de tu pipiripipi, pues vas a ser más, no hay más. Entonces es eso, sanar primero la relación, hay mucha, mucha información para eso, porque a veces son patrones que traemos desde la infancia y ni cuenta nos damos. Justo, justo eso, carnal, justo. Y ese es el punto que, que, que la morra comenta en el, en el libro, este, que no lo, no lo alcancé a apuntar. Y justo es en la parte que voy, me ha, me ha volado la cabeza porque es, ¿cuál es tu historia del dinero, cabrón? Bueno, porque ella comenta, y se me hizo muy perro el ejemplo, ella, este, comenta que empezó a hacer como estas, este, como tipo los retiros que hace Tony Robbins, ¿sabes? Este, de, de desarrollo personal, de todo este pedo. Y dice, pues, ella pone un ejemplo, dice, Tony Robbins, un retiro de esos te sale como tres mil dólares, cabrón, tres mil, cuatro mil dólares. Sí, ir para allá. Este, y dice, yo empecé a hacer uno, y la morra se ve que es una bestia haciendo eso, pues, le doy en el sentido de, chido de la palabra, en el término bestia, pues, es una chingona, pues. Y, y dice, yo lo que quise hacer, pues, no regalar mi trabajo, pero yo lo que quiero es ayudar. Y los cobré en 500 dólares, ¿no? 600 dólares. Y, 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 y justo va, platico todo este contexto porque dice que lo compartió y le empezaron a llegar muchos mensajes en redes sociales y había banda que, que decía, no mames, güey, está súper chido, está bien barato, qué chingón, muchas gracias, qué bueno que pienses así. Y banda que decía, no mames, güey, ¿quién te crees, güey? ¿Por qué cobras 600 dólares, güey? Está carísimo, güey. A eso va la historia del dinero, güey. Y ahí ese ejemplo, por eso me encanta ese libro, porque te lo pone tan didáctico, cabrón, tan, de una forma tan digerible que dices, sí, es cierto, o sea, tu historia del dinero es diferente a la historia del dinero de otra persona. Exacto. Y eso. Exacto, es el contexto, es el contexto, güey, a lo que se le llama termostato financiero. Quiero mostrarles este libro que a mí me catapultó, cabrón. Dale, dale, rey. Y creo que tú también ya lo has leído, bro, pero banda, tienen que también leer. Ahorita no, no teníamos planeado esto, pero lean este, Los secretos de la mente millonaria, T. Hub Erker. Esto, neta, es un libro, no es más de leerlo y ya está, es un libro de que tienes que estar leyendo a lo mejor una o dos veces al año, porque cada vez le pescas nueva información. Y el termostato financiero es eso que menciona Eric. Habrá personas que a lo mejor 600 dólares, pues no es nada, pero hay personas que es muchísimo. Y no es que esté bien o esté mal, simplemente es algo que te metieron acá en la cabeza, que esa es tu creencia, pero no es tuya. No es tuya. Así no la aprendimos, pero no es tuya. Sánalo, desarrollalo, porque créanme que no hay límites. Sí, sí. No hay límites. De hecho, de hecho. Sonará muy trillado, como muy cliché, no hay límites. Todos los límites los ponemos nosotros acá en la mente. Y eso es uno de muchos nudos que podemos tener. Entonces, sánalo, trabájalo y ve desbloqueando esos pinches nuditos que tenemos, porque neta, la abundancia está bien cañona. Hay para todos. No debemos, porque estarnos preocupando de, ay, sí, va a haber. Hay para todos, carnales. Véanse, véanse. La información ahí está. Eric y yo nos encanta compartir. Si nos preguntan, pues podemos pasarles info que a nosotros nos ha funcionado. No es ley ni regla, ¿no? Pero la información está para todos. Y apliquémosla, porque hoy más que nunca debemos elevar esa vibración personal para poder irradiar más. Porque está poniéndome interesante todo lo que está pasando en nuestro planeta. Y no podemos ya estarnos haciendo pedazos, ¿saben? Sí, 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 la neta. No podemos seguir viviendo historias que no son de nosotras. Exacto. Y de nosotras. Entonces, la neta, carnal, qué chido, te escuché con mucha atención. Gracias. Gracias por compartir eso. Chido, chido, güey. Justo comentas, y creo que cabe bien el ejemplo, y lo leía en el libro. Pita, lo comenta ella, fue una persona que no, que nació con otro chip, con otra historia del dinero. Este, le batallaron un chingo a su familia y la morra, puta, ahorita está en unos niveles, este, hablando en negocios y hablando en dinero. Pues, circulando chido, la neta, por el freeway. Entonces, ella comenta, este, justo lo que decías tú, o sea, tú decides qué historia ponerte. Y ella dijo, güey, yo me puse a leer, me puse a juntarme y me puse, comentó el audio que me ha pasado de que lo tengo que volver a escuchar y lo voy a escuchar. Dice, güey, ese audio, ella lo comentó, dice, yo ese audio lo escuché mil veces, el secreto más grande del mundo. Dice, la escuché tantas veces como pude y eso fue lo que me hizo cambiar, cabrón, mi, pues sí, mi termostato. Entonces, flota, este, ponga la atención a eso, pongamos la atención a eso porque, y quitemos esas, esas, este, esas como pesadillas, telarañas que hay ahí rondando y rodeando el tema del dinero porque no, no es, volvemos a lo mismo y a lo que, ya a uno de los core values de estos, de estos episodios de Comparte y Reparte. No hay blanco ni negro, nada más hay matices y, pero, pues, hay que cambiar la historia, este, si vemos que estamos quejándonos, ¿no? Si estamos a gusto como estamos, denle flota, están a toda madre, pero si, si hay queja es porque tiene que haber un cambio. Entonces, este, bueno, ese se me hizo muy chido y, bueno, ya para, como les comentamos, este, de este topic no tenemos tan avanzado, pero creo que lo que se ha compartido ha sido cajetoso y hay dos, y, y antes de, de concluir, eh, me quedan dos, se me hizo muy chido, acuérdense que este topic es la nueva forma de, de hacer negocios, la nueva forma de generar y la nueva forma de ver el dinero. Y, y uno que me encantó, me encantó, me encantó, es, este, ella lo comenta, líder espiritual y líder, a ver, aquí lo tengo en la nota, líder espiritual y líder invisible, o jefe invisible y jefe espiritual. Eso se me hizo súper perro, güey, súper, súper chido, dice, hay algo más, dice, ella nos lo explica así como en unas palabras muy locuchones, pero hay algo más que, por más que tú trabajes, este, de emprendedores, si hay un jefe que tienes arriba que es invisible y es espiritual y es lo que, el que te hace, el que te pega chicotazos, pues no necesitas ni siquiera, este, que alguien, o sea, como te diré, siempre vas a tener ese jefe ahí, pues, y es el que te hace darle y eso se me hizo muy, muy chido, pues, lo, no, no, o sea, me queda claro por qué lo comenta, pues, porque, este, ella, ella lo comenta como para ser muy cuidadoso también con, con ese jefe, porque ese jefe eres tú, cabrón, es como tu diálogo ahí interno, entonces se me hizo súper, súper chingón y, y también, este, eh, tener cuidado porque ese, es el que nos hace llevar o nos atrae a las personas con las que hacemos negocios o con quien hacemos negocios, entonces se me hizo súper chingón, cabrón, ella, de hecho, lo comentaba como, este, como que hasta lo hicieras parte de tu, como de tu junta, si te, si has visto que el libro hasta dibuja la morra, ¿no? Dibuja, cabrón, sus dibujitos ahí bien locochones y como esta junta de, se puede decir como de socios, de accionistas, pues, que los agregues ahí, dice, güey, ese jefe siempre ponlo, cabrón, porque es lo que, lo que te va a dar como esa, esa estrella norte para tus business, entonces se me hizo, no mames, increíble, cabrón, se me hizo muy, muy chido, este, me huele la cabeza las formas, este, en lo que los hace, en lo que lo ve ella y, y, y se me hace muy chido porque seguro es una, es una receta, comprobada la morra, en los negocios, puta, se ve que le, es, y, y, y fluye increíblemente, entonces. No, y sabes que hace match, bueno, que yo creo y pienso de que siempre hay que ser alguien integral, ¿no? La chava sí es muy buenísima para los negocios, este, pero también es, es muy espiritual, yo la veo en sus redes, y también es muy, o sea, va creciendo, construyéndose, se ha construido, pues, así como en el espiral, ¿no? No es de que así llegaste y ya, y muchas veces es muy subjetivo, ¿no? El, el, las metas o el éxito o, o romperla como la queramos poner, cada quien tiene su tiempo, sus procesos, pero se trata de siempre ir mejorando, siempre ir, siendo la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y creo que ahí es mucho el diálogo que traemos con nosotros mismos y la manera en que nos sentimos, entonces, banda, los invitamos a eso, simplemente, háganse preguntas y preguntas interesantes, porque ahí están las mismas respuestas. A lo mejor van a decir, ay, voy yo, Erick, no seas tripeado, es la neta, es la neta, háganlo, funciona, y, y, y compártanos, compártanos para saber cómo le está yendo. Sí, lean el libro, la neta, y nos encantaría también cuando lo estén leyendo poder tener una charla, juntarnos, hacemos una videollamada, lo que sea, pero a mí me encanta tener este tipo de pláticas y ver este también, pues, la perspectiva de las otras personas, entonces, Flota, pues, eso es lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de, hasta este momento de este libro, estamos seguros que, que las partes que siguen seguro nos van a dejar más, pero nos, nos ganaban las pinches ansias de poderles compartir, la neta, es que, puta, se me hace increíble, increíble el libro y la información que tiene, y como lo comentaba al principio, más porque está muy aplicable para el momento del día de, de hoy, de hoy, de hoy, o sea, está muy cabrón, la neta, es que, dense, dense, dense ese libro, dense la oportunidad, y, y, y pues, bueno, eh, concluyendo con todo este tema y pasando ya un poquito al tema de dónde nos pueden encontrar, este, sé que lo decimos varias veces y en todos los episodios, eh, nos pueden encontrar en, en, en todas las plataformas, pueden escuchar este podcast en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Google Podcast, en Google Podcast, Flota, está muy, muy inclusivo para, para toda la banda, este, justo me acordaba de Juan Carlos y de Javier, ahí está muy chido para la banda que, que tiene, pues, es, por ejemplo, que son ciegos como ellos y que nos están escuchando, pues, la neta es que ahí está todavía más fácil escuchar este cotorreo, está muy, esto, para los programas que se escuchan, está muy chido, y si nos quieren ver, si nos quieren conocer, este, las caras al Goyo y a mí, nos pueden ver en YouTube, estamos, este, como lo que no suma resta podcast en YouTube, suscríbanse, eh, califiquen el canal, eso nos hace un parote, y recuerden que, todos los jueves, están saliendo los nuevos episodios a las dos de la tarde, eh, estamos viendo si cambiamos un poquito ahí el, 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 la hora por cuestiones de que se hacen los estrenos y, y, este, y la banda nos ha comentado que, de repente, les es complicado conectarse, pero opinen, opinen, la neta estaría chido, opinen y vemos que hacemos nosotros, ahora sí que encantados de, de escucharlos y que se les acomode más a ustedes, pero por lo pronto es a las dos de la tarde, ¿no, carnal? Súper, sí, chidísimo, estamos abiertos, ya saben que siempre estamos en modo, este, pues de mejorar, en modo de aceptar feedback y que esto sea un foro para toda la banda, ¿no? Como ya, bien vieron el, el episodio antepasado, sacamos un episodio especial del 8M y abrimos los micrófonos a unas chavas, si no lo han escuchado, dénselo, está, poca madre, muchas, este, no voy a decir pedradas, bueno, ya lo dije, pero muchos aprendizajes, muchos, muchos rayos que desaprendejadores me cayeron, que dije, guau, no lo había visto de esa manera, ¿no? Está bueno, está bueno. Entonces, dénselo, dénselo, síganos en nuestro canal de, de YouTube, comenten, inscríbanos en las redes sociales, nos encanta que nos escriban, contestamos lo antes posible, a veces el y ganda ocupado, yo también, pero personalmente respondemos, y, pues, banda, ya saben que aquí andamos a la orden. A huevo, carnal, pues, estamos en, en, en contacto, como siempre, mi hermano, es un pinche gusto verte, aunque sea por cámara, pronto yo sé que nos vamos a, a volver a ver en persona. Es un hecho, hermano. Por lo pronto, ¿flota? Lo que no suma resta. Vámonos. Vámonos. Chido. Vámonos. Vámonos.